Vamos a Brasil, nuevamente un motín en el vecino país. Se está dejando por lo menos 30 muertos. Todo sucedió en el interior de esta cárcel. Allí la estamos viendo, penitenciaría estatal de Alcacuz. Al menos 30 muertos, un enfrentamiento entre dos facciones criminales. Esto duró por lo menos 14 horas. Desde el órgano regional responsable del sistema carcelario de Río Grande do Norte informaron que esta cárcel, la mayor del Estado, alberga 1.150 detenidos, pero su capacidad es de 620. Según el sindicato de agentes penitenciarios, antes de que comience el motín, un vehículo se acercó al complejo y hombres desconocidos pasaron armas a los detenidos por uno de los muros. La situación está controlada y las fuerzas de seguridad vigilan el exterior del predio para evitar fugas antes de empezar el traslado de algunos presos. Reiteramos, un nuevo motín en una cárcel de Brasil. 30 muertos.